Que solo me voy quedando Mi viejo tunal Oyendo cantar al río Para el carnaval Me acompaña la esperanza Que en la soledad Cuando silba el guaira Muyo por el salitrán Árbol fuiste bien coposo Pobre corazón Árbol que quedó Sin hojas, sin nido y amor Tile, tile, chacarera De esa flor azul Que de noche yo la busco Por la cruz del sur Música Música Amén.